Internaelco es una institución de educación superior pública adscrita al Ministerio de Educación Nacional de carácter técnico profesional y redefinida por ciclos propedólicos. En esta rendición de cuentas sectorial de la vigencia 2021, quiero agradecer especialmente el espacio a la señora Ministra de Educación María Victoria Angulo y para resaltar el principal logro obtenido por nuestra institución en ampliación de cobertura y gracias a la estrategia de matrícula cero. Con esta estrategia de matrícula cero se obtuvieron los siguientes resultados. Incremento de la población estudiantil en un 58%. Se benefició al 99% de la población con la matrícula y la generación E. Solamente el 3% de los estudiantes matriculados fueron excluidos de la estrategia después de la verificación de requisitos que realizó el Ministerio de Educación Nacional. Esta estrategia tuvo un costo de 1.500 millones y su financiación fue el 28% financiada por la institución con auxilio por el COVID-19 y los descuentos recurrentes. El 2% por el valor de los estudiantes excluidos de la estrategia. Y el 70% restante los aportes del Gobierno Nacional con la estrategia matrícula cero y la generación E. Gracias.